El programa Calles para el Pueblo para este año tiene proyectado construir 737 calles nuevas. Hasta hoy el avance es de un 97%. La comarca Santa Ana Sur, en el kilómetro 10.5 de la carretera Masaya, tendrá 10 cuadras nuevas y ya la obra está avanzada. El programa Calles para el Pueblo 2020 está en fase final. Esta mañana estamos completando 10 cuadras adicionales de este programa. En esta comarca, en San Antonio Sur, con esto habríamos completado hasta este momento 716 cuadras de las 737 cuadras totales para un avance del 97%. La inversión en estas 10 cuadras es de 4 millones de Córdobas. Estamos muy próximos a alcanzar nuestra meta. Meta que esperamos superar con las 4 obras que nos hacen falta para completar el año. Estaremos sobrepasando las 737 cuadras de manera exitosa. Los muchachos nos han compartido que ya la base y su base está totalmente terminada. Estamos ahorita en la colocación de carpetas. Esto nos llevará probablemente todo el día de hoy a fin de que esta obra estará completada hoy y podrá inaugurarse siempre como parte de las actividades del cierre de año que son tan importantes para nuestro pueblo. Para el 2021 se proyectan más de 800 cuadras nuevas y se invertirá fuertemente también en calles de concreto hidráulico para que la capital y ciudadanía tengan mejores condiciones de vida y accesibilidad. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.